¿Qué pasaría si un aviso publicitario de una reconocida cerveza chilena es insertada como parte de una de las películas más reconocidas del mundo? Pues que 20 años después, ¡esto se viralizará! Pero primero, debemos partir por su origen. Corría el año 2003 y Canal 13, un canal chileno, transmitía la primera trilogía de Star Wars y es ahí donde las agencias OM de Chile junto a FX proponen insertar la conocida marca cerveza cristal como pase a cada tanda comercial. El resultado fue una locura, ya que el trabajo realizado quedó tan bien hecho que parecía ser parte de la película, una apuesta muy adelantada para la época. Fue tal el éxito de esta campaña que fue galardonada con el Grand Prix de Cannes por creatividad en medios, pasando así al Salón de la Fama de Publicidad Iberoamericana. Pero tanto boom mediático llegó a oídos de George Lucas, dueño de los derechos de Star Wars y al que claramente no le gustó que interviniera en su película. ¿Qué hicieron, qué? ¡Saca esa cerveza de mi película ahora mismo! Fue así como Lucasfilm envió sus tropas a Chile para interponer una demanda ante el Consejo de Autorregulación Publicitaria con el fin de terminar con estas intervenciones. De esta forma se dejó ver este tipo de menciones integradas en películas, quedando este tipo de publicidad en el pasado. Bueno, hasta ahora. Y es que este usuario de Twitter vio con este comercial 20 años después, el cual se comenzó a viralizar rápidamente, llegando a millones de visualizaciones y retuits. Entre ellos, uno del mismísimo Elon Musk, para luego llegar a diferentes portales internacionales donde comentaban este curioso caso publicitario, transformándose así en un meme mundial, ya que muchos usuarios comenzaron a crear sus propias intervenciones de cerveza cristal en distintas películas e incluso videojuegos. Obviamente, tras esta viralización, los más contentos no eran George Lucas y Lucasfilm. Yo no sé cerveza, tiene publicidad gratis y yo no. Precisamente, Cerveza Cristal son los más beneficiados al recibir una publicidad gratis a nivel internacional, incluso haciendo su aparición en el Late Show de Stephen Colbert, uno de los animadores más reconocidos de Estados Unidos. Programa que también quiso ser parte de esta tendencia mostrando sus propias versiones de este meme, además de mostrar la marca de Cerveza Cristal más de 5 veces en pantalla. ¿Sabes cuánto dinero pagan las marcas por aparecer en su show? ¡Como sea, esta cerveza lo hizo gratis! Por favor, dime que nos patrocine. No, lo hicimos gratis, hermoso. Bueno, al menos buscan contactarlo para agradecerle de alguna forma esa publicidad gratis. Otro que intentan contactar es al mismísimo Mark Hamill, con un gran concurso de por medio. Ahora cuéntanos, ¿debería volver este tipo de publicidad insertada en películas? Recuerda dejar tu like y suscribirte para más videos. ¡Hasta la próxima!